Tu cuerpo lleva un mecanismo muy complejo de memoria. ¿Crees que no está acumulando memoria con lo que tocas y sientes y te relacionas? Si creas mucha memoria contradictoria en tu sistema, verás que la vida dirá más tarde que tendrás todo, pero te sentirás como si no tuvieras nada porque estás confundido. Mi nombre es Asim, soy un estudiante de primer año persiguiendo vi con honores. Así que básicamente todos sabemos que a esta edad tenemos una relación y luego nos separamos. Entonces hubo uno de mis amigos que recientemente se separó y me dijo, me pidió que le diera algunos consejos sobre cómo seguir adelante y cómo lidiar con las cosas. Así que al ser de la misma edad, no puedo aconsejarle porque no sé cómo seguir adelante. Así que mi pregunta es, ¿cómo seguir adelante después de esa situación? Bueno, ¿alguien más ha seguido? Incluso si te quedas en el mismo lugar, ¿la distancia sucederá? Mira, entendamos esto en términos de vida. No en términos de tendencia, no en términos de moralidad, no en términos de lo correcto y lo incorrecto, sino en términos de vida. Cuando digo en términos de vida. Azim, ¿recuerdas cómo tu tatara-tatara-tatara-tatara-tatara-tatara hace diez generaciones, cómo se veía tu abuelo? No. Pero su nariz está sentada en tu cara. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿es cierto que tu cuerpo tiene una gran cantidad de memoria? Sí. Esta memoria está en muchos niveles diferentes. Hay una memoria evolutiva, hay una memoria genética, hay una memoria kármica, hay niveles conscientes de memoria. Y niveles inconscientes de memoria, niveles articulados e inarticulados de memoria. Pero, si la nariz de tu bisabuelo tiene que sentarse en tu cara, obviamente tu cuerpo lleva un mecanismo de memoria muy complejo. ¿No es así? Sí. Entonces, si este cuerpo es capaz de tener una sensación de memoria tan compleja, ¿crees que no está acumulando memoria con lo que sea que tocas y sientes y te relacionas? ¿Tú crees? ¿Lo crees o no? Lo hace. Entonces, está reuniendo una enorme cantidad de memoria. Así es como lo sabes. Mira, ¿cómo subir por las escaleras? ¿Cómo bajar por las escaleras? Parece muy simple. Pero no es simple, es muy complejo. Tu cuerpo tiene que recordar de lo contrario. No puedes subir y bajar tan sencillamente. Bueno, hoy en día los deportistas hablan de la memoria muscular, incorporando memoria en su sistema, para que el deporte pueda ejecutarse con cierto nivel de eficiencia. Entonces, esto no es solo para el deporte, no es solo para una actividad específica. Todos los días, estás absorbiendo tanta memoria. Y esta memoria, si hay un cierto tipo de congruencia con esta memoria, si hay un cierto tipo de cohesión con esta memoria, esta memoria se volverá productiva. Si hay un cierto nivel de caos en esta memoria, entonces, puedes saberlo todo, pero esta memoria funcionará en tu contra, porque es contradictoria y conflictiva dentro de sí misma. Cuando dices una relación y cuando tu amigo te hizo esta pregunta, la pregunta en sí surge, ¿por qué importa? ¿No es así? Si no importara, podrías haberlo olvidado y seguir como un par de zapatos viejos. Pero importa. ¿Por qué? ¿Por qué invertiste tu pensamiento, tus emociones y quizás tu cuerpo? Una vez que inviertes estas tres cosas, hay un profundo sentido de memoria al respecto. Si creas mucha memoria contradictoria en tu sistema, verás que la vida dirá más tarde, que lo tendrás todo, pero sientes que no tienes nada porque estás confundido y estás sin alegría, no tienes exuberancia. Es muy importante que la gente joven entienda el mecanismo de lo que se les ha dado. Si esto solo fuera un trozo de carne, podrías haber hecho cualquier demonios con él, pero esta es una máquina muy sofisticada. Si la tratas con sensibilidad, puedes hacer cosas de una manera fenomenal. De lo contrario, hará cosas mediocres. Supongamos que te di... Digamos que no sabes nada de computadoras. Te di, digamos, Apple Air. ¿Has visto este modelo? Muy delgado y afilado. Te di esto, pero no sabes lo que es. Lo llevaste a casa y comenzaste a picar pepinos. Funciona muy bien. Funciona muy bien. Pero ¿no es una tragedia que estés usando una computadora para picar pepino? No hay nada malo con el pepino, pero definitivamente hay algo malo contigo. ¿No es así? ¿Hola? Algo fundamentalmente erróneo contigo cuando no entiendes la importancia de lo que tienes en tus manos. Todas las cosas importantes se desperdiciarán. Así que, antes de... No solo de otros seres humanos, digo, antes de tocar, de involucrarse en cualquier cosa, debes ver cuál es el nivel de involucramiento que deseas. debes ver a dónde quieres llevar esto. También debes ver qué son los diferentes impactos que tendrán sobre ti. Si esto funcionará bien para esta vida o trabajar en contra de esta vida, debes considerarlo. De lo contrario, te convertirás en una vida suelta. Suelta, no estoy usando la palabra suelta en términos de moralidad. Solo estoy hablando de suelta en términos de... no poder cumplir con la dirección en la que deseas ir en tu vida. Traer algo de integridad a esto, integridad intelectual, integridad emocional e integridad física a tu vida es muy, muy importante. Bueno, más allá de eso, si algo sale mal, solo tienes que entender cuando llegaste, cuando naciste, viniste solo y cuando mueras, te irás solo. Muchas gracias. Gracias.